Llegando al tercer lugar sin problemas, pasando por encima de Alemania, pero aquí no, Manuel viene por el espérico, ojo, dos hombres que han quedado en el camino, el Chontico para que cierren, el Chontico para que cierren, ¡Gol! ¡Denibaski! No hay derecho, no lo merecíamos. Dibaski cruzando muy bien para Feller, Feller que se queda con la pelota en la marca de Rincón, está subiendo también, Leonel Alvarez se queda con la pelota de Leonel, Leonel por el espérico, tres cuartos de campo, arranca con todo el bendito, el bendito Fajardo, 47 minutos, dos de adición, el bendito Fajardo, entregando para el pie, Valterrama, el pie por la pelota, adición, pica la pelota, arranca con barón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito Fajardo, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡Gol! 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 ¡Presionante! ¡Viva Colombia!